¿Quieres emprender? Si quieres prestar tus servicios, vender productos o ambos y no requieres título profesional, entonces el régimen de incorporación fiscal es para ti. Obtienes beneficios fiscales durante los primeros 10 años. Puedes tener el seguro de vida, crezcamos juntos. No debes rebasar los 2 millones de pesos anuales. Tipo de emprendedores, fotógrafos, reparadores de bicicletas, mecánicos, vendedores, zapateros, taqueros, entre otros. ¿Te vas a asociar con tus cuates? Si quieres asociarte con tus cuates y formar su propia empresa, entonces pueden crear una sociedad por acciones simplificadas. No necesitan un capital mínimo de inversión ni escritura pública, siempre y cuando los ingresos totales de la empresa no excedan los 5 millones de pesos. ¿Vas a recibir tu título y no quieres ser godín? Puedes prestar tus servicios profesionales de manera independiente, siendo el dueño de tu tiempo. Y tus ingresos dependerán de los trabajos que realices, debiendo entregar una factura por cada uno. Puedes deducir gastos de tus ingresos, siempre y cuando tengan que ver con tu profesión. Algunos ejemplos son nutriólogos, abogados, contadores, arquitectos, médicos, ingenieros, dentistas, psicólogos, programados. ¿La causa social es lo tuyo? Si quieres salvar al mundo haciendo labor social, ya sea apoyando a personas en estado de vulnerabilidad, con una casa hogar o ayudar a cualquier otra causa, como un albergue para perros o gatos, entonces debes formar una asociación sin fines de lucro. Puedes recibir donaciones y no pagar impuestos, pero lo realmente importante es la satisfacción de ayudar a los demás, contribuyendo para tener un México mejor. ¿Trabajo? Bienvenido al mundo de los Godines. Ahora esperarás a hacer su sueldo cada quincena y recibirás prestaciones. Además, no estarás obligado a presentar declaraciones. Es importante que antes de buscar trabajo, solicites tu ERC. Todos caben en el Godinato Nacional. Godines, gerente de banco, servidor público, meseros de restaurantes, secretarias, en resumen, quienes tienen un jefe y firman contrato. El pago de los impuestos sirve para tener servicios públicos como educación, seguridad, alumbrado, transporte, salud y algunos otros. Si requieres cualquier información o asistencia para cumplir como contribuyente, acude a Provinol.